Muchas veces cuando acabamos de ver una película de terror, el miedo se apodera de nosotros, haciendo que conciliar el sueño por la noche sea un tormento. Pero al recordar que solo son personajes ficticios sentimos un gran alivio. Sin embargo, todo cambia cuando dice basado en hechos reales. Quizá vuelva. La Llorona es el alma en pena de una mujer que se suicidó después de asesinar a sus hijos. Condenada en la tierra, ella sale cada noche en busca de sus hijos, con un escalofriante llanto capaz de erizarte la piel. Este video fue grabado en el distrito de Olopa, en Guatemala en el presente año, donde supuestamente en altas horas de la noche un sujeto grabó lo que podría ser la Llorona. En el clip se escucha su llanto desgarrador, pero creer o no queda en ti. Atentos. El aro El aro es una película de terror que gira en torno a una cinta maldita. La persona que ve la cinta recibirá una llamada y a los 7 días morirá. Este video proviene de Japón, lugar donde esta escalofriante criatura fue creada. Un joven cuenta que se encontraba realizando una expedición urbana en una casa abandonada. El verdadero motivo del abandono es que aparentemente en la casa frecuentemente se avistaban fantasmas, por lo cual el joven valientemente se adentró al lugar. Lo que captó es realmente increíble. Este video se firmó hace dos años atrás en Noruega. En el metraje se puede ver a alguien saltando hacia un trampolín. Si miramos detenidamente el video podemos ver como una figura fantasmal emerge debajo del trampolín. Algunos internautas dicen que la silueta es parecida a la de Samara Morgan. Jeeper Creepers es un personaje de terror aparentemente ficticio. Esta criatura es un demonio antiguo. Cada 23 primaveras durante 23 días él sale a comer. ¿Comer qué? ¿Qué? A nosotros. Durante mucho tiempo han aparecido grabaciones y testimonios de personas que aseguran haberlo visto. La siguiente grabación es procedente de Loreto, pero en la grabación un joven enfoca a un humanoide volando sobre el cielo. Aunque la calidad es mala testigos aseguraron que tenía la similitud de Jeeper. Es como un humanoide algo, mira. Si esto te dejó dudas, el siguiente video grabado en Estados Unidos mostraría más de cerca a este personaje. Real o falso, la última palabra la tienes tú. Este video es procedente de Japón, donde dos chicas que aparentemente merodeaban por el campo vivirían algo escalofriante. Atentos. Un joven está explorando una capilla embrujada. Él está echando uno que otro vistazo al lugar, cuando de momento se percata como si alguien se estuviera arrastrando en la habitación de al lado. Cuando va a revisar la habitación de al lado, está tan vacía como la primera. No ve nada inusual y pronto comienza a grabar varias placas en la pared. El joven está mirando los nombres cuando ve casualmente algo paranormal sobresaliendo por detrás de la puerta. Atentos. Sin duda, es el perfil inconfundible de una monja que lo estaba observando detrás de la puerta. A continuación, echamos un vistazo más de cerca a la verdadera Anabel. A continuación, echamos un vistazo a la puerta de la puerta de la puerta de la puerta. A continuación, echamos un vistazo a la puerta de 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 la puerta. Aunque en este video no se captó nada paranormal, el solo hecho de ver a la original Anabel hace que no genere escalofríos. Y dime tú, si tuvieras la posibilidad de visitar el museo de los Warren, ¿irías? Déjame tu respuesta en los comentarios.